Aprovechando la independencia de México, les presentamos la primera entrega de los 10 mejores futbolistas mexicanos en Europa. Todas las semanas vamos a actualizar la lista de acuerdo a las actuaciones de cada uno de estos futbolistas. En Mamos Deportes hemos escogido a Jesús Tecatito Corona como la figura de la semana. El delantero mexicano ha tenido un inicio incierto con el tuente esta temporada debido a que llegó en mal estado físico a la pretemporada del equipo holandés. Corona tuvo que ganarse su lugar en el equipo B del tuente y este fin de semana por fin pudo participar con el equipo grande y lució. En la primera parte dio un pase para gol y en el segundo tiempo anotó el gol de la victoria. Es por eso que tenemos a Tecatito como el mejor de los 10 futbolistas mexicanos que están en Europa. Revisen todas las semanas cómo va cambiando la tabla de posiciones. Mi nombre es Ano Medina y continúen en La Señal de Vamos Deportes.